Bienvenidos a una nueva edición de InfoUNCE, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Pequeños productores instalan una feria de agricultura familiar en el patio de la UNCE. Todos los viernes para ofrecer escabeches, productos panificados, hierbas medicinales, frutos del monte, quesos y verduras frescas a toda la comunidad. Nosotros pertenecemos a un grupo pre-cooperativo, somos distintas organizaciones, nos juntamos entre todos para bien como producimos de la verdura, todo lo que sean los productos de leche, de cabra, de vaca, hacemos escabeche, también los panificados, trabajamos mucho con las hierbas medicinales. Somos pequeños productores de la agricultura familiar. Ahora estamos trabajando, articulando con la subsecretaría de la agricultura familiar de la Nación. Hace cinco años que estamos trabajando así, estamos participando en distintas ferias, tanto provinciales como locales, y también a nivel nacional estamos saliendo para las distintas ferias. Todos los viernes que estamos aquí de ocho y media a dos de la tarde. La editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero presentó su tercer libro titulado Pasando el tiempo, poesía ya unida, 1959-2013, de Alberto Tasso. La obra corresponde a la colección Convergencias, en la cual se reúnen trabajos de autores locales vinculados con el universo de las artes, las letras y la cultura. Se trata de una antología de poesía reunida que se denomina Pasando el tiempo. Es una compilación de poemas, unos 300 o 400 quizá, de libros que fueron publicados a lo largo, desde los 15 años en adelante. Está prologada por Santiago Silvester, escritor salteño, y va a ser presentado hoy aquí por la profesora Graciela Córdoba y el doctor Carlos Zurita. Entonces, una compilación de esta clase es un verdadero honor. Así que mi agradecimiento para Edunce, por supuesto, y las autoridades de la universidad que lo han logrado con tan magnífica factura, porque es un libro, creo que bello. Una de las cosas que quiero comentar es cómo la poesía ayuda a vivir. Y creo que el libro muestra algunas de las formas en que yo la he utilizado.